Amor es como el nuestro que daña muy poco Y el cielo que no estrella sin oír deseos Y el sojar una rosa ya es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez y menos En los duros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Esa pana mojada habla las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Oye mami Te voy a decir la verdad Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Nunca más se olvidan Una noche sin ti Una noche perdida Amar como te llamo Una misión suicida Amor es como el nuestro No hay en esta vida Dime bebé ¿Qué pasará? Si esto va a ser pa' la eternidad Amor es como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Amores como el nuestro que daña muy poco El cielo que no estrella sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez en menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sabana mojada habla las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estar enamorado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás Oye mami Te voy a decir la verdad Amores como el nuestro Amores como el nuestro Nunca más se olvidan Una noche sin ti Una noche perdida Amar como te llamo Una misión suicida Amores como el nuestro No hay en esta vida Y me duele ¿Qué pasará? Si esto va a ser pa' la eternidad Amores como el nuestro No debe morir jamás ¿Qué pasará? No voy a decir la verdad Amores como el nuestro No hay en esta vida A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez y menos En los duros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábana mojada hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Oye mami Te voy a decir la verdad Amores como el nuestro nunca más se olvidan Una noche sin ti Una noche perdida Amar como te llamo Una misión suicida Amores como el nuestro no hay en esta vida Y me duele Y me duele que pasará Si esto va a ser pa' la eternidad Amores como el nuestro no debe morir jamás Amores como el nuestro no hay en esta vida Amores como el nuestro no hay en esta vida Amores como el nuestro no hay en esta vida Amores como el nuestro no hay en esta vida Amores como el nuestro no hay en esta vida Amores como el nuestro no hay en esta vida Amores como el nuestro no hay en esta vida Amores como el nuestro no hay en esta vida Amores como el nuestro no hay en esta vida Amores como el nuestro no hay en esta vida Amores como el nuestro no hay en esta vida Amores como el nuestro no hay en esta vida Amores como el nuestro que daña muy poco Y el cielo que no estrella sin oír deseos Y el sojar una rosa ya es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez en menos En los muros también nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Esa pana mojada habla en las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estar enamorado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás No debe morir jamás Oye mami Te voy a decir la verdad Amores como el nuestro Amores como el nuestro nunca más se olvidan Amores como el nuestro nunca más se olvidan Una noche sin ti una noche perdida Amar como te llamo una misión suicida Amores como el nuestro no hay en esta vida Alguien me debe ver qué pasará Si esto va a ser pa' la eternidad Amores como el nuestro no debe morir jamás Amores como el nuestro no debe morir Amores como el nuestro que daña muy poco Y el cielo que no estrella sin oír deseos Y el sojar una rosa ya es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez en menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sabana mojada hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Ding bricky ba 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 Spartan Yeah 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 Gracias por ver el video. 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 Un amor como...